Familia, continuamos con los nuevos decks, esta vez descansando un poco de la nueva caja y nos vamos a concentrar en una caja vieja pero con un nuevo soporte, gracias al personaje de Quintón Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vámonos de lleno a lo que es el deck, el deck de Cosmos el cual, aunque ya tengamos un nuevo Boss Monster, esto no arregla el principal problema que es empezar bien entonces, lo que estamos haciendo ahorita, o bueno, lo que está haciendo Grab9, que es quien nos prestó la cuenta es combinarlo con los Reyes del Fuego, las Islas y estos güeyes para poder destruir a tus monstruos grandes en caso de que empieces con ellos sin ningún monstruo pequeño igual, estos al ser destruidos también pueden destruir una carta en tu mano muy buenos y pueden aprovechar muy bien de esas invocaciones extras y bueno, expresión rápida de las cartas, este güey puede destruir un monstruo y además es inseleccionable y además como es tu Boss Monster, el más grande, este puede sacar a quien sea, el que tú desees acá siempre nos vamos a ir directamente al piloto, ya que este también puede destruir una carta de Magitrampa entonces ya así limpiando más el campo pero en caso de que necesitas un Buri grande, también tenemos a este otro que tampoco puede ser seleccionado entonces muy bien, para consistencia, tres Tinkan, sí o sí es el que más te da la consistencia este permite seleccionar, bueno en la End Phase, te permite seleccionar tres cartas de los Cosmos y añadir una de ellas a la mano y las demás se van al cementerio todos tienen que ser diferentes, entonces casi siempre elegimos una de estas más dependiendo lo que tengas en la mano, si tienes muy pocos de nivel bajo agarras otro nivel bajo, como por ejemplo la granjera o el Straw o si no tienen ninguno de nivel alto, pues agarras puramente de nivel alto para asegurar un nivel alto en la mano al cabo que tenemos cartas para poder revivir precisamente con la carta de la nueva caja bueno, dije que íbamos a descansar en la nueva caja pero sí, aquí tenemos una carta de la nueva caja de vuelta al frente, revive un monstruo en modo de defensa y ya con esto aprovechamos los que se vayan con el Tinkan los podemos revivir, si se fue este güey, mucho mejor se revive y destruimos una carta igual, pueden usar cualquier carta que pueda revivir pero esta es la mejor cita vale, granjera es la que te va a poder hacer OTKs ya que cuando hace un poco de daño te puede sacar un Cosmos a la mano entonces dándote la posibilidad de sacar a este güey por ejemplo sacrificar a la misma granjera para poder invocar a este de manera especial atacar con él y listo si es que le quedaba un monstruo, se lo quitas también con el mismo y bueno, lo mismo del deck de siempre este es el Negador, este te puede recuperar al destierro ya que tus monstruos grandes se van a ir desterrando y ya estos dos son un poco de extra pero también son útiles a veces también pueden usar la Fuerza Cosmos que destruye a tus monstruos y también puedes desterrar una carta del oponente igual, puede ser muy bueno para poder hacer combos con esto la razón por la que no usamos es que pues su principal problema es empezar bien entonces tener más cartas que dependan de ya tener monstruos buenos en campo no le ayuda tanto por más buena que sea la carta y listo del extra deck también estamos usando cartas de la nueva caja número S39 ya que podemos hacer fácilmente un Exit rango 4 o también Exit rango 5 si es que tenemos a la Negadora y también dos copias de este güey entonces sí, sí es posible hacer rangos 5 y bueno, otros rangos 4 y los links habilidad Robo del Destino ya que pagamos puntos de vida entonces fácilmente podemos reducirnos hasta los 2000 y ya con eso poder sacar lo que necesitemos vale, ahora sí los dejo con las repeticiones recuerden, todas fueron grabadas en vivo si quieren ver un poco más de duelos o si quieren ver otros decks también los invito al YouTube morado links en la descripción ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan vale, primer duelito contra un Yami Yugi una disculpa que no se escucha el audio del duelo pero por alguna razón mi computadora decidió no poner el audio ahorita vale es contra un mago oscuro voy a dualidad puede sacar una carta extra va a sacar Mirror Force en lugar de la varita del mago vale con que ya tenía una varita tal vez no, deja dos cartas boca abajo empezamos invocando al Straw atacamos decidimos no hacer nada por más que teníamos para destruir ¿por qué? porque es mago oscuro entonces ahí esperamos a que precisamente usará la carta de trampa cae destierra decimos si está bien cae este no puede ser seleccionado se bustea nos destrona activamos efecto sacamos al Tinkan Tinkan activa efecto invocamos a este wey se destruye primero el Back Row y ahora sí con esta podemos primero sacrificarnos sacamos otro monstruo y este nuevo monstruo se sacrifica para poder invocar otra vez al piloto y ahora sí destruimos todo sacamos otra cartita por en todo caso en todo caso que hubiera tenido otra cosa de todas maneras teníamos para contestar la segunda repetición también de Grab Nine nada más lo gracioso de esto es que nosotros probamos el deck un día después que él y nos enfrentamos exactamente a la misma persona con el mismito deck vale entonces empezamos con Ojalata al final del turno pagamos 500 puntos de vida mostramos 3 monstruos y se van al cementerio estos dos agregando al otro wey pero teníamos el que revive entonces está muy bien que se haya ido al cementerio esta cosa para que sea una sorpresa cuando caiga vale entonces Ciber Samurai Ciber Dragones robo una carta aquí hace su habilidad de evolución Ciber Estilo a esto no le puedo responder pero ya cuando caiga el exit sí podemos responder entonces nos hace el Vivana uff papo este este nuevo monstruo ya está poniendo en muchos decks que puedan hacer niveles 5 entonces este es un muy buen ejemplo de un deck que pueden hacer ya con eso puede negar un efecto de monstruo vale entonces saco otra carta invoca al Nashter activa el efecto del Orcus es también Orcus Orcus saca a otro monstruo y activamos el efecto pero obviamente nos va a negar esto impide que podamos invocar con esto pero no impide que activemos esta y ya con eso este wey puede destruir ahora sí una carta destruimos entonces a este para que no pueda hacer su combo Orcus entonces se destruye sacamos al piloto tenemos exactamente el mismo ataque nos suicidamos con el Yaksha como dije sus efectos son muy buenos porque puede destruir a uno de nuestros monstruos destruimos al Dog sacamos otra carta sacamos a la Granjera nos estrellamos primero para sacar a otro monstruo y este otro monstruo puede atacar a este atacamos con la Granjera Granjera saca otra carta y ahora sí podemos invocar a otro monstruo y GG aunque no hubiéramos tenido el otro monstruo en la mano gracias a la Granjera asegurábamos sacar a otro monstruo entonces ganábamos en ese turno sí o sí tercer duelito nos enfrentamos a un Quintón esos son parte de los duelos del En Vivo empezamos con la Isla Isla puede activar efecto destruimos a la nave sacamos otra carta desactiva el efecto sacamos al Tinkan y el Tinkan nos va a poder buscar ojo aquí yo pensé que este sí iba a poder negar pero necesitamos sacrificar otro monstruo eso quiere decir no se puede sacrificar a sí mismo para poder negar una carta entonces sí necesitamos tener a otro de fuego en la mano o en campo va entonces mostramos tres cartas grandes porque es lo que nos hacía falta se van al cementerio dos agregamos la navecilla la nave grande pues el flautista flautista impide selecciones ojito cualquier carta de los super pesados que se ha seleccionado nos lo va a poder negar entonces lo primero que hacemos es se equipa esta aquí estábamos esperando a ver si no se equipaba al azul a la otra carta de equipo azul ya que ese si se destruye de todas maneras va a poder buscar entonces lo primero que hacemos es baitear el efecto invocamos desde la mano destructor nos niega no hay ningún problema no se destruye el monstruo o si se destruye el monstruo perdón se destruye y sacamos al piloto entonces ya el piloto puede destruir la carta de equipo y listo si es lo bueno que lo destruye entonces podemos hacer jugada con eso vale atacamos sacamos a otro monstruo atacamos con todo y GG no pudo hacer nada gracias a que impedimos que buscara último dolito contra otro quintón ya llevamos racha de 4 muy bien quintón con 30 cartas no me acuerdo que fue empezamos con el tinkan buscamos monstruos débiles porque ya tenemos varios monstruos grandes y de todas maneras dije bueno voy a meterle a este a ver que pedo pero si no salió dije vale activamos efecto es otro cosmos claro él invoca primero no sé por qué me respondió así porque entonces el efecto lo puedo activar en este momento pero invoca el que no puede ser seleccionado digo porque él sabe que ya tengo este en la mano entonces no no activo efecto porque si no me destruiría a mí mismo no activamos efecto invocamos al tinkan activamos efecto invocamos a este que es negador no importa que se destruya se lo negamos pagamos mil puntos negadito no puede invocar otra cosa atacamos directamente y ahora si ya la tiene difícil entonces ya dijo no pues ya ya me ganaste y GG's así de easy le ganamos a otro cosmos al mirror match y bueno ese es el deck la verdad es que si con la nueva carta de cosmos si mejora muchísimo el deck si tienes un muy buen boss monster pero pues como dijimos tienen el mismo problema de que se le dificulta empezar bien pero bueno igual como ya dijimos tienen nuevos exits nuevas cartas que podemos crear gracias a la nueva caja vale espero se hayan divertido con los duelitos si fue así no olviden dejarles su buen like y también recuerden estaremos subiendo los demás decks de la nueva caja así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de todos esos decks ahora si me despido bye bye no olviden Inglaterra